Son los temas de video de la Mariana, esperenme el reloj, esperenme el reloj ¿Quieres escuchar lo que voy a decir? Muy serio, muy serio, muy serio ¿Quieres decir que no hace la vertical? Yo lo gano nunca más en mi vida y no diré que sea un amigo para toda la eternidad ¡Niko! ¡Vertical! ¡Vertical invece! ¡Vertical! Inの stärjon! ¡P defecto! ¡P defecto! ¡Jajaja! ¡A la aniliko! ¡Valtabaqui! ¡Valdeabaqui!